Cuesta nada Si a veces Lo mucho que cotiza La distancia Que importa por quién Él como cuánto y por qué Te hierro es mi pez Lo digo sin lugar Si tú no estás ¡Cierrito! ¡Hey! Estamos de vuelta Gente ready, tan ready Como tú Aquí estamos ¡Continúa la diversión! ¡Continúa la diversión! Quien hace homenajes también A figuras importantes de nuestro país Como peloteros, entre otros señores ¡Bienvenido! Tenemos con nosotros a Tony Gray ¡Aplaudo, señor! ¡Bienvenido! 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 ¡Aplausos! Gracias, gracias, gracias ¡Ajudan a uno! Sí, claro Bueno, como te digo de este proyecto Sobre homenaje a los peloteros Como Vladimir Guerrero Y a David Ortiz Se le hizo esta canción A Vladimir Guerrero Y la canción Gracias al Señor le llegó Fui invitado A uno de los grandes conciertos Que él siempre hace Todos los años Que es su cumpleaños Fui el único urbano Que cantó en ese cumpleaños Y gracias a Dios La canción llegó a donde él Y todo fue un éxito ¿Qué te inspiró a ti A hacer eso? A hacerle homenajes A figuras Por así decirlo Bueno Yo desde niño Desde niño siempre He admirado a Vladimir Guerrero Porque quería ser pelotero Y ¿Cómo te digo? Siempre Lo admiraba Todos los que él hacía Todos sus honrones Todos los que él hacía Siempre lo admiraba desde niño Entonces como no pude ser pelotero Me dediqué a ser artista Porque también sentía El don de de niño Decidí hacerle esa canción Y la canción fue un éxito Porque llegó A donde él Él la pudo escuchar Me invitó un cumpleaños De él Que fue el único artista urbano Donde había muchas grandes Grandes estrellas Como Zacaría Muchos artistas Ya de renombre Y Todo fue un éxito Bien Cuéntame ¿Por qué te inspiraste Más En hacer Homenajes? O sea En hacer homenajes Para personas Artistas O peloteros Como mencionas En vez de hacer Tu propia música O sea Tuya O sea Para ti No Las canciones son mías Todas Porque Un homenaje Es simplemente Mencionar un nombre Porque son ejemplos De superación Tú me entiendes Para nuevos talentos Como muchachos Que vamos subiendo Como nosotros Ellos son inspiración Como un pelotero Grande Ya Son ¿Cómo te digo? Inspiración Para un pelotero Que vaya subiendo Entonces se hacen Esas canciones Dando un buen ejemplo La canción Cero mala palabra Se le hace Una buena letra Para que el público Consuma Ese contenido Para que el público Lo pueda consumir Pues mira Como el corazón De la Uyama Nada más lo sabe el cuchillo Yo quisiera saber Si tú haces eso Con el propósito De que le llegue a ellos Si tú pudieras Obtener eso Que obtuviste Con David Ortiz Tú haces Con Vladimir Guerrero Perdón Tú haces eso Con David Ortiz Para también Que él te invite allá A que tú Vaya y le haga una fiesta O lo haces de corazón Por como ya dijiste Lo de David Ortiz Lo de David Ortiz Viene siendo algo Que yo hice de corazón Que como te digo Sucede un caso Esquí tan grande Aquí en República Dominicana Sobre ese caso De lo que David Ortiz Sucede Lo que pasó Simplemente Dije algunas palabras Del contenido De lo que pasó Porque tú me entiendes Todo eso está en manos De las policías Y todavía El David Ortiz Todavía no se sabe nada Simplemente de que Está en recuperación Y como te digo Hice esa canción Que me salió del corazón Para el público Y para que el público Escuche Y simplemente Sepan que David Ortiz Nació de nuevo Porque por lo que le pasó El tiro que le dieron Y esas cosas Fue una persona Que nació de nuevo Entonces Querido por el público Por República Dominicana Y impiresele Esa canción tan bonita Bien La línea que tú llevas Es algo diferente A lo que son Los artistas urbanos En este tiempo O sea Tú buscas Solamente Inspirar a los jóvenes O tú quieres Llegar a una pegada Con esto Bueno Como te digo Que sea lo que Dios quiera Porque uno hace La cosa de corazón Pero simplemente Siempre se agarra de Dios No te digo a ti Que busque una pegada Porque todo el que canta Y se tira un proyecto Es para uno lograr Algo en la vida Tú me entiendes Todo es un sueño Tú te dedicas A ser alguien O hasta un abogado Tú quisieras terminar Tu carrera Para ser alguien Pero como te digo Estas canciones Yo las hice Inspiración mía Pero también Son canciones Que pueden llegarle Al público Y son buenas Se bailan Hay otras que son tracks Que también tú las puedes Escuchar y te puede servir Para ti De ejemplo también Bien ¿Dónde tú resides? La Ciénaga En la Ciénaga Tú conoces la Mármara ¿Tú conoces la Mármara? Claro que conozco la Mármara Ese descarado Mira ¿Qué tú opinas De las personas Que tienen tatuajes? Bueno Que eso viene siendo Como ¿Cómo te digo? Como un deporte Algo así Porque tú sabes Que las cosas Ya se dan por gusto Ya la gente Ah no Que tiene un tatuaje Es un delincuente Pero recuérdate Que siempre Cuando tú te dedicas A ser artista Bueno Tú quieres un tatuaje Te lo hace Y también eso Es para el que quiere No es una obligación Es para el que le guste Se lo puede Sabes que en este país Como que discrimina mucho eso Y yo entiendo Que ya que tú tienes Esa musa De siempre Sacar canciones En cuanto a esas personalidades Y figuras públicas Uno a veces se cuida De lo que diga la persona O lo que sea Y tú no Tú tienes tus tatuajes Yo también Ya bueno Ya bueno Ya te han mancharcado Los tres entonces No Eh ¿Qué tú piensas Hacer en un mañana? O sea ¿A dónde tú quieres Llegar con esto? Bueno Yo siempre he dicho Que yo quisiera llegar Hasta donde Dios me lleve Porque Uno en la vida Tiene que agarrarse De Dios Y Dios Ponerse ¿Cómo te digo? En el timón Y que sea Dios Que lo guíe a uno Uno lo que esté esperando Que sea Dios Que haga lo que vaya a hacer Con uno En su vida De los artistas urbanos Que hay aquí En República Dominicana ¿Cuál ha sido tu modelo A seguir? Bueno Tú sabes que ¿Cómo te digo a seguir? Yo siempre he sido Me gustan mucho Las canciones románticas Mi modelo a seguir Viene siendo José Luis Perali Sí, pero que tú Te subas en una tarima De si yo quiero Cantar con fulanito O hacer un dúo Con fulanito En una tarima Un artista urbano Bueno mira Esa es tu línea Yo soy cerca De un artista Que ya es reconocido Por República Dominicana Ya va a ambos países Que es secreto El famoso Iberón Todo el mundo sabe Que es una inspiración Porque somos del mismo barrio Y fue el primer artista Que sacó el pie adelante Para presentar La Ciénaga Que es un barrio Que viene de abajo Entonces un barrio calentón Como todo el mundo lo conoce Que no es así Eso es mentira Pero ya por el nombre ¿Cómo te digo? Secreto Con ejemplo de superación Se quiere mucho Secreto Mi hermano Secreto Dios te me bendiga ¿Y cómo te digo? Es la única ¿Cómo te digo? El ejemplo a seguir Viene siendo secreto Ahora mismo Allá en la Ciénaga De todos los artistas Que vamos subiendo Cuéntame ¿Cuántas producciones Tú tienes ahora mismo Disponibles? Ya lanzadas Bueno ahora mismo Tenemos No estamos tratándonos Por producción Sino por una canción Que estamos promoviendo Recuérdate Que cuando un nuevo talento Siempre promueve Una sola canción Ya cuando ya tú tienes Ya una pegada A un nivel Ya las cosas son por producción Ahora mismo tenemos La canción de Humilde Como Vladimir Guerrero Esa es la que se está trabajando Bien ¿Tú improvisas? No te digo Que no improvise Pero hago algo ¿Y tú? Sí Yo siempre Entre nosotros Entre nosotros Algo 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 Bueno Dice así Dice así Gracias le doy a papá Que siempre me cuida La espalda Porque hay muchos traicioneros Que son maras con falda Me voy a tirar en tu casa Encapuchado con alma larga Y no esperes la muerte de frente No tiro de espalda Deja tu rabia Que aquí no hay nadie Que te repalde Elige tú donde quieres El plomazo En la cabeza O en la espalda Palomo Es para que ubiques Cómo es que se brega Voy a prometer Este tipo por Chivato Por Vicioso Y Gualepec Y va a salir en primera plana En el show De Orizor Tega ¿Qué nos vas a cantar ahora? Bueno La canción que estamos estrenando No estrenando Sino ya la que está La que estamos a promoción Se titula Humilde como Vladimir Guerrero Bueno Antes que todo ¿Tú te consideras Una persona humilde? Claro ¿Qué mensaje Tú le dejas a la juventud? Que le gusta mucho la música Bueno que la humildad No se ve en la cara Ni gatándose en mil En la esquina Humilde aquel Que le da un enfermo Para su medicina ¿Tú te atreverías A darle un enfermo Para su medicina Ya que tú lo dices? Claro 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 Porque las cosas Tienen que pesar De tu parte Por ti primeramente No claro Si tú lo dices Porque lo sientes Claro Mi amor Danos tus redes sociales Entonces para irnos Con tu música Bueno me pueden buscar Como Tony Bray Oficial Tony Bray Humilde También pueden buscarme En Instagram Tony Bray Humilde Tony Bray Oficial Canal de Youtube Tony Bray Humilde Tony Bray Oficial Esas son mis redes sociales Me pueden encontrar ahí En mi canal de Youtube Tony Bray Oficial Claro que si mis amores Así que no se muevan de ahí Porque ahora venimos Con la música De Tony Bray No te muevas Que el programa espectacular Regresa En un minuto Te esperamos